Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué no le dicen al productor que no fumigue la última? Porque cae el rendimiento. Y modelo es plata. Y la resistencia a normativas de uso, no solamente de las áreas de seguridad para salvar la salud humana, sino normativas que atiendan a estos otros problemas. ¿Cuánto se usa? ¿Cómo se usa? ¿De qué manera se esparce? Todo eso no entra en el cálculo del modelo. El modelo debe ser así. Si hay que fumigar 4, fumigamos 4. Si hay que fumigar 6, fumigamos 6. No importa que después el poroto o el grano de maíz estén llenos de glifosato. No importa. Lo importante es que el rinde sea el que nosotros calculamos para que el negocio sea redondo. Y no se puede modificar eso. El otro día una periodista de BBC me preguntaba, ¿y cómo usted, qué pasaría si ponen reglas a eso? ¿Se acabó el modelo? Se acabó el modelo. En cuanto uno empiece a poner presión sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos qué producen, qué compran. Y a las empresas involucradas en proveer los insumos o en exportar los productos, quizás no normativas existen. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuándo ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la veredad. Laila, lai, 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 lai. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos Ay, la, 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 la Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vestidos El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado